Sources Intelligence, traducido como inteligencia de fuentes abiertas, que hace referencia al conjunto de técnicas y herramientas para recopilar información pública y analizar los datos y correlacionarlos, convirtiéndolos en conocimiento útil. Para la charla de hoy contamos con Marco Lozano, que viene de la empresa INCIBE, que como ya sabéis ha estado en varios webinars con nosotros y tiene una amplia carrera en el área de ciberseguridad con desempeño de tareas como la de asesor y consultor tecnológico, además de ofrecer cursos y otras diferentes ponencias. Seguro que os suena, como os comentaba, porque Marco ha estado con nosotros hace unas pocas semanas y pues lamentablemente la semana pasada tuvimos que trasladar a esta el webinar por diferentes motivos, pero ya está al 100% con nosotros. Así que hola Marco y espero que puedas enseñarnos hoy todo sobre OSINT. Bueno, muchísimas gracias Frank. Estoy casi al 100%, disculparme que tengo todavía la voz un poco tocada y quizás pues tosa durante mi sesión, pero bueno, disculparme también por la planificación que teníamos prevista y que lamentablemente, bueno, pues por debatares y cuestiones incontrolables, no causas de fuerza mayas, no pudo realizarse la semana pasada. Y sin más, pues vamos a comenzar la sesión de OSINT que como muy bien introducía Frank, básicamente, pues vamos a hablar hoy un poco de lo que a mí me gusta denominar el cotilleo por internet. Hoy vamos a ver unas breves nociones acerca un poco de qué va esto sobre todo para que... Marco, disculpame, simplemente por añadir que voy a recordar un poco las tareas de las reglas del webinar. Como ya sabéis, estáis todos en modo escucha, vais a poder hacer todas las preguntas que deséis desde el menú de preguntas y os iremos contestando poco a poco o dejaremos un tiempo al final de la sesión para que Marco os pueda contestar a todos. La duración del webinar está estimada aproximadamente en una hora y si no podéis ver toda la sesión no os preocupéis porque quedará grabada y os pasaremos un enlace al finalizar el webinar para que podáis acceder a ella a través del enlace correspondiente. Y ahora sí que, Marco, perdóname, no te distraigo más ni te interrumpo más. Vamos a empezar el webinar. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias, Fran. Disculpa que me puse ya en piloto automático. Os estaba diciendo que vamos a ver aquí un poco algunos conceptos. Vamos a ver sobre todo la sesión de hoy quizás se torne en una parte práctica que vais a poder trasladar. Incluso podéis encontrar muchísima información acerca de todo esto relacionado con los datos que hay publicados en fuentes abiertas habitualmente, aunque luego también hablaremos un poco de lo que son las fuentes opacas o fuentes restringidas de información. Pero sobre todo es muy interesante y yo es algo que recomiendo a todo el mundo llevar a cabo, por lo menos una vez al año, no sé si es el periodo o una prioridad adecuada, pues hacer un poco de lo que se denomina ego surfing. Es decir, tratar de buscar información relacionada con nuestro nombre a través de internet y en muchos casos seguramente más de uno o más de una se pueda sorprender de todo lo que puede aparecer en un metabuscador, como puede ser Google, como puede ser PIN, como puede ser Bytew, como puede ser cualquier otro. Entonces, un poco eso es lo que vamos a ver hoy. Evidentemente, el llevar a cabo tareas de búsqueda de información de esa manera a través de un metabuscador es algo que es realmente una tarea muy artesanal y para ello existen una serie de herramientas que automatizan esto de una manera bastante interesante y sobre todo que economizan muchísimo el trabajo, por ejemplo, por ejemplo, de un investigador, de un gobierno incluso o también, por qué no decirlo, que luego lo veremos, de los atacantes o los ciberdelincuentes. Pero volviendo al tema del ego surfing, mientras estoy haciendo esta pequeña introducción, os invito a que hagáis una búsqueda con vuestro nombre simplemente sin ningún tipo de dork ni parametrización en el matabuscador acerca de vuestro nombre para que quizás alguno o alguna se sorprenda acerca de la información que aparece. Para que os hagas una idea, yo hace un montón de años, en el año 2008 aproximadamente, hice una búsqueda de mi nombre, por aquel entonces no existía ni siquiera el concepto de ego surfing, y encontré mi DNI publicado en un PDF porque me había presentado una serie de oposiciones. Todo eso que aparece ahí se puede considerar como información de fuentes abiertas. ¿Qué es lo que hace, os siento, qué es lo que hace esa metodología? Bueno, pues tratar de facilitar los datos o llevar a cabo un análisis un poco más inteligente, de tal modo que la información que nos ofrezca sea lo más precisa con respecto al objetivo que estamos buscando. Esto vamos a ver que no es del todo así o no, siempre es así, pero facilita muchísimo la tarea, como digo, a ciertos perfiles que van a llevar a cabo determinadas tareas con esto. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver cinco puntos esencialmente. Vamos a ver el concepto, vamos a ver para qué sirve o cuáles son las utilidades que tiene el OSINT, quién puede hacer uso o quién le puede sacar el máximo partido a este tipo de metodología de búsqueda de datos, que no deja de ser eso, es decir, buscar datos en fuentes abiertas de una manera más o menos automatizada. Luego voy a hacer un pequeño inciso que es muy interesante que conozcáis, que es la diferencia, bueno, diferencia, la correlación o posible correlación entre inteligencia de fuentes abiertas y ciberinteligencia. ¿De acuerdo? Pensemos que la segunda está mucho más orientada al tema ciberseguridad, que es en lo que yo soy especialista. Y luego, pues veremos diferentes casos de uso y diferente tipo de información que podemos obtener con diferentes herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a reforzar un poco el concepto, es decir, formalmente, ¿qué es OSINT o cuál es la denominación formal de OSINT? Bueno, pues el conjunto de técnicas y herramientas que permiten recopilar información de fuentes públicas y llevar a cabo un análisis de datos y correlacionarlos, convirtiéndolos en conocimiento útil. ¿Vale? Esto es un poco el concepto y la teoría. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a aprovechar un sistema de estas características? Bueno, pues sobre todo, tratar de una manera muy ágil, muy rápida, extremadamente rápida, y de hecho, podéis hacer una prueba vosotros desde vuestros propios equipos, quien le apetezca, quien tenga tiempo, en tratar de encontrar, por ejemplo, direcciones de correo de una organización de la manera que sepáis. Es decir, si no conocéis ninguna herramienta que automatice esto, podéis tratar de encontrar, podéis imaginar, dirección de correo electrónico de marco, en fin, pues es posible que os salga, o es posible que no os salga. ¿De acuerdo? Pero si utilizamos herramientas, como veremos, va a ser mucho, mucho, mucho más rápido. Lo podéis encontrar, como digo, de forma artesanal también, pero es mucho más práctico hacerlo a través de herramientas, sobre todo por una serie de ventajas que nos van a proveer. Luego, además, esta parte de OSINT también tiene como propósito lo que es seleccionar de toda la información que podemos capturar o que podemos obtener de Internet, de los diferentes elementos que van a analizar las herramientas, es seleccionar la que realmente sea de interés. Nos vamos a encontrar en muchos casos, en gran parte de los casos, que vamos a obtener muchísima información y gran parte de ella la tendremos que desechar. Pero esa recopilación la hacemos de manera masiva y del mismo modo que la recopilamos la podemos eliminar. Luego, una vez que hemos seleccionado todo ese tipo de información, la parte que toca es llevar a cabo su procesamiento y el análisis. Ya veremos luego de manera somera cómo lo podemos hacer. Y luego, en el caso de que nuestra tarea sea no relacionada con el cotilleo, como comentaba antes, sino por el mero hecho de que estamos llevando a cabo una investigación de una persona o somos, por ejemplo, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues plasmarlo en algún tipo de informe. Luego, otro tema aparte es si la información obtenida a través de técnicas o una metodología OSINT tiene validez como prueba legal o no. Eso es otra guerra un poco diferente. Pero bueno, luego lo que sí nos va a permitir toda esa información es poder extraer determinadas conclusiones. Lo mismo que hacía un detectivo, que vemos los detectives en algunas películas que cogen vestigios de un lado, del otro y demás. En este caso, con toda la información que está publicada en Internet, podemos hacer lo mismo, pero desde luego en un ámbito digital, aunque algunas de las cosas sean trasladables o se puedan transpolar al ámbito real. Por ejemplo, con el análisis de fotografías u otro tipo de análisis similares. ¿Qué conceptos tenemos que conocer en relación al tema de OSINT? Bueno, lo primero un poco lo que estoy comentando. Es decir, toda la información que nosotros vamos dejando, que muchas veces somos inconscientes en ese sentido, se va almacenando en diferentes elementos que están publicados en Internet. Por ejemplo, nuestro nombre en redes sociales. Información que aparece en un PDF de una publicación de una administración pública en relación a una posición, como os comentaba antes, si hacemos una firma pública de una solicitud pública de estas que hay en Change.org y demás, que se hacen públicas por las razones que sean. Información relacionada con foros de Internet y un larguísimo etcétera. Nosotros, sin querer, lo que estamos haciendo es dejando lo que se denomina una huella digital. Cuanto más activos seamos en Internet o utilizando los servicios digitales, pues mayor va a ser la huella que vamos a tener en Internet. Y si yo, por ejemplo, trato de buscar información de mi madre, que a la pobre, como suelo decir siempre, la picará en los oídos porque siempre la pongo de ejemplo, pues va a ser bastante difícil encontrar información acerca de ella porque realmente no es una usuaria que utilice los servicios digitales de manera masiva. Sin embargo, si utilizo los de, por ejemplo, una prima que tengo, sí que va a ser mucho más fácil encontrar su información porque tiene múltiples redes sociales, participa en varios grupos de trabajo, tiene foros públicos, tiene su propia página web, tiene su propio negocio, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vamos dejando una huella digital en ocasiones de manera intencionada y consciente, pero en muchas otras ocasiones de manera inconsciente. Y luego, además, aquí también tenemos que añadir a la parte de la huella digital aquella información que, aunque no se puede asociar directamente a huella digital, sí que está bastante relacionada porque no dejan de ser servicios a los que nosotros hemos accedido, pero que han sufrido lo que se denomina una fuga de información o un leak de información, donde hay una base de datos que ha sido robada, sustraída o que ha sido obtenida de manera legítima y los atacantes ciberdelincuentes o la organización que sea la hacen pública. De tal modo que aparece información nuestra personal que, a priori, no contábamos con que se hiciera pública. Eso también puede considerarse parte de la huella digital, pero que no ha sido nuestra intención dejar esos datos de esa manera tan pública y tan abierta. Luego, otro concepto es la información pública, que estamos relacionados con la anterior. Muchas veces, nosotros, cuando nos damos de alta en un servicio, autorizamos a ese servicio a que la información que nosotros estamos aportando se haga pública. De acuerdo a otras ocasiones, puede ser que no. El ejemplo más evidente, por ejemplo, una red social. Si nosotros nos damos de alta en Facebook, tenemos la posibilidad de dejar nuestro perfil público o hacer que nuestro perfil sea privado y solo sea accesible por personas que nosotros autoricemos, demos permiso o como queramos llamarlo. De acuerdo, entonces, esa información pública, pongo las redes sociales como ejemplo porque yo creo que es algo que es bastante gráfico en este sentido, pues va a ser algo que se va a poder acceder por todo el mundo. Por todo el mundo, no solo por personas que quieran acceder a ese usuario de Facebook, sino también va a ser accesible por esos crawlers o arañas, si me permitís la traducción al español, aunque tampoco es muy afortunada, de los metabuscadores que van a poder agregar esa información a esas bases de datos y otros muchos crawlers que hay por ahí. De acuerdo. Luego está el concepto de fuentes abiertas. Está muy relacionado con el concepto de información pública. Una fuente abierta es toda aquella fuente de información que permite su acceso sin llevar a cabo ningún tipo de estrategia ni realizar ninguna acción de carácter ilegítimo que permita acceder a determinado tipo de información que el usuario, de manera personal, ha autorizado a su publicación. El mismo ejemplo que estábamos comentando antes de una red social que yo permito que mi perfil sea público y cualquiera que tenga interés o que conozca mi identificador a esa red social puede acceder. Hay muchísimos ejemplos, pero sobre todo el tema de las redes sociales es algo que a día de hoy, sobre todo para ataques de ingeniería social, son muy utilizadas. Y cuando hablo de redes sociales no hablo solo de las redes sociales que se utilizan para el ocio, por ejemplo TikTok, Instagram o similar, sino hablo también de redes sociales de ámbito profesional, como por ejemplo puede ser LinkedIn o similares. Luego tenemos dentro de OSINT también que hay herramientas que permiten, lo que pasa que no sería un OSINT, sería un, vamos a decir un SINT más, porque es posible que con determinadas herramientas, si nosotros pagamos un dinero por su licencia y demás, tengamos no solo acceso a información que está disponible en fuentes abiertas, sino que también podamos tener acceso a lo que son fuentes menos abiertas o fuentes opacas. Por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando en este caso? Pues foros que están vinculados o que están asociados a páginas o a dominios dentro de la red Zonion o de la red Tor, o de otro tipo de redes que no son accesibles de manera directa. Es decir, que necesitamos una aplicación para poder acceder a esa red. También a todos aquellos contenidos que no estén indexados de una manera pública a través de los diferentes metabuscadores. Es decir, cualquier tipo de información que no sea accesible de una manera sencilla y que necesitemos, por ejemplo, también una fuente opaca podría ser un foro, donde para acceder a esa información necesitamos sí o sí obligatoriamente el usuario y la contraseña para poder acceder al servicio. Y luego, por último, otra fuente muy importante de información que se utiliza y se explota mucho mediante los index, todo lo relacionado con los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son datos dentro de otros datos. Esta definición no es demasiado formal, pero ahora con un ejemplo lo entenderéis mucho mejor. Imaginad que nosotros utilizamos la solución de Microsoft Office para evitar un documento o para llevar a cabo algún tipo de moja de cálculo o similar. Y cuando nosotros generamos un documento, esas características, lo que va a hacer esa aplicación es obtener o agregar determinados datos, como por ejemplo sistema operativo, versión de Office, usuario que ha generado el documento, a los metadatos de ese fichero. Que nosotros vamos a tener como resultado un fichero docx o xlsx o pptx o lo que sea, pero además de la presentación que vemos o de la hoja de cálculo o el documento de Word, ese documento va a tener una serie de datos que vamos a poder inspeccionar con las herramientas adecuadas. De hecho, los buscadores, cuando nosotros subimos un documento a una página web, por ejemplo un PDF, un Word o lo que sea, los buscadores también indexan los metadatos. Es decir, pues es el usuario que ha generado el documento, es el sistema operativo, por eso también es una fuente muy interesante de información para diversos propósitos. Sobre todo el tema de los metadatos se utiliza, bueno, voy a decir para múltiples propósitos, no voy a decir solo exclusivamente para temas ciber, pero es una fuente de información extremadamente interesante. Luego, bueno, el tema de OSINT, quizás alguno con esa terminología no lo conozca, pero hace unos cuantos años, yo recuerdo cuando la cadena, yo no sé si todavía sigue existiendo o no, estaba la MTV abierta en la televisión digital, había un programa que recuerdo que se llamaba Catfish, que se llamaba Mentiras en la red, ¿vale? ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, pues sobre todo obtener información de gente que utilizaba varios perfiles en redes sociales y una persona decía o pensaba que le era infiel un chico o una chica, llamaba al programa y los analistas investigaban a ver su información en diferentes sitios, bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Era hacer investigación a través de redes o también lo que se denomina OSINT. ¿Vale? Muy bien, visto el concepto, ¿para qué nos sirve el OSINT? Bueno, ya podemos inferir bastantes cosas al respecto, ¿de acuerdo? Sobre todo para obtener información o respuestas mediante lo que utiliza el 95% de la población para llevar a cabo consultas a través de internet. ¿Vale? Ahora mismo casi nadie utiliza las URLs de los navegadores para introducir el dominio, sino que utilizamos los metabuscadores para eso. Esa información no se va a quedar ahí, sería otro concepto de lo que estaríamos hablando, pero si utilizamos, por ejemplo, que luego lo veremos con una página en concreto, la parametrización en determinados buscadores, es decir, poniendo una serie de caracteres y una operación, bueno, aquí podemos hacer, os voy a poner una, os voy a hacer un caso de uso para que lo conozcáis, quizás no se vea muy grande, pero yo, por ejemplo, si quiero buscar los documentos PDF que yo he editado en mi trabajo, si busco, por ejemplo, Marco, Lozano, PDF, Incibe, ¿vale? Yo hago esta búsqueda y lo que me voy a tener aquí, como veis, voy a ampliar un poquito esto, voy a tener 39.000 resultados, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, hago una búsqueda parametrizada mucho más precisa, por ejemplo, pongo site.incibe.es, file type PDF y luego pongo Marco, Lozano, entrecomillado, que me busque ese término, fijaros que pasamos de 39.000 a un resultado, ¿vale? En este caso, bueno, me ha devuelto muy poquito, voy a quitar las comillas, porque quizás en algunos lados me ponen Marco, Lozano, otros Marco, Lozano, otros, en fin, bueno, aquí ya aparecen más cositas, me aparecen 10 resultados de los 39.000, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es una búsqueda mucho más precisa, no sé si llamarlo inteligente, pero también se utiliza mucho en los indechos, gran parte de las herramientas que automatizan las búsquedas cuando quieren buscar por persona, lo que hacen es tratar de dorquear, ¿vale?, o llevar a cabo este tipo de acciones. Luego, también sirve para documentarse sobre un tema, una cuestión concreta. ¿Para qué sirve con muchísimo uso ahora mismo dentro de los centros de investigación y sobre todo detectives privados, los típicos que podemos ver en las películas, Colombo y compañía? Bueno, pues tratar de acelerar un proceso de una investigación. ¿Por qué? Bueno, pues que a día de hoy prácticamente no hay ningún individuo que no utilice algún servicio digital para algo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero encontrar, pues, donde ha estado Marco, Lozano, en los últimos seis meses, quizás haciendo un análisis sobre sus diferentes redes sociales, en el caso de que las encuentre, pueda determinar, en base a las fotos que ha subido y demás, trazar una ruta donde ha estado. No solo por las fotos de los lugares que yo pueda identificar, sino porque hay datos dentro de las fotografías que pueden facilitar información acerca de coordenadas muy precisas de donde se ha tomado esa foto. Es cierto que ahora en las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, cuando se sube una foto, por norma general, quizás hace tiempo que no lo veo, pero hace tiempo que habían incluido, perdonad, la posibilidad de eliminar los metadatos cuando se subía esa fotografía. Luego también, pues, investigar sobre un caso en concreto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan muchísimo todas las herramientas OSINT para llevar a cabo la investigación de cosas muy concretas. Para haceros una idea, por ejemplo, la persecución de la pedofilia o de los pederastas dispone de herramientas relacionadas con OSINT sobre fuentes opacas, evidentemente no vamos a encontrar en fuentes públicas información de este tipo, para que la policía, la Guardia Civil, pueda tratar de identificar de una manera muy rápida, por ejemplo, escenarios donde se han cometido delitos sexuales contra menores. Imaginad que hay una foto que tiene una forma, un fragmento de una foto, pues eso se pasa sobre una herramienta que permite, con esa inteligencia, a través de procesado de múltiples fotos, a través de internet o a través de fuentes privadas, el encontrar información relacionada con esa posible escena o sea posible, perdonad, lugar. Luego, por supuesto, buscar información de una persona y de todos los datos que puedan asociarse a una persona, como por ejemplo su propio nombre, su número de teléfono, sus redes sociales, su dirección de correo electrónico, todo el largo, etcétera, que queramos, ¿vale? DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, seguir el rastro de operaciones de una empresa, ¿vale? Cuando son cosas de ámbito profesional, si las empresas son activas y a través de diferentes posts que llevan a cabo en nuestras páginas o blogs propios, ajenos, entrevistas y demás, podemos trazar una línea de lo que puede estar haciendo una organización en relación a algún tipo de actividad concreta, ¿vale? Por supuesto, ¿para qué se utiliza muchísimo? Ahora, para tratar de luchar contra la desinformación, ¿vale? Es decir, ahora sabemos y mucho más en esta semana, no tan clave en el proceso electoral que tenemos en las elecciones. Entonces, bueno, pues hay muchísima desinformación y lo que va a permitir estos sistemas de inteligencia es tratar de identificar qué información es verdadera y cuál es menos verdadera o cuál es más falsa o cuál es directamente falsa, ¿vale? A través de diferentes algoritmos y demás. Y luego, pues un larguísimo etcétera que está en muchas ocasiones todavía por descubrir, ¿vale? Porque hay veces que hasta que a alguien no se le ocurre hacer una especie de ingeniería inversa sobre algún proceso, pues no se sabe hasta qué uso puede dar. Pero vamos, así muy rápidamente, pues investigar o hacer la información fiscal de una empresa, tratar de obtener un listado del registro público de morosos, bueno, muchísimas cosas. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el OSIN? Bueno, sobre todo, muy baja exposición, ¿vale? Muy baja exposición. Pensar siempre que esto estamos hablando del mundo digital, ¿vale? El mundo digital, no del mundo real. En este caso, pues implica muy pocos riesgos, ¿vale? Al tener muy poca exposición, ya que se puede recopilar toda la información desde cualquier lugar donde dispongamos de un ordenador, donde dispongamos de cualquier tipo de elemento que permita, elemento digital, ¿se entiende? Que permita hacer uso de estas herramientas o hacer uso de estos servicios, ¿vale? Por ejemplo, no es necesario llevar a cabo el trabajo de análisis de campo, de investigación, que tengamos que desplazarnos a un sitio, preguntar y demás, como harían los antiguos detectives a los que he hecho mención hace un momento. Luego, tiene mucha facilidad de acceso, ¿de acuerdo? Al final, es información que está publicada, ¿vale? No voy a decir que es pública, pero está publicada. ¿Por qué digo que no es pública? Porque muchas veces hay información publicada que los interesados, interesadas, empresas y demás no han autorizado a que se publique o pensaban que no se iba a publicar de esa manera, ¿vale? Pero bueno, es información que está ahí y, por ende, ¿de acuerdo? Podemos procesar y podemos utilizar esa información a priori sin ningún tipo de problema. A priori, digo. Vale. Luego, es mucho más rentable económicamente llevar a cabo investigaciones de esta manera, ¿vale? Porque no vamos a tener, por ejemplo, que consumir gasolina para desplazarnos a un sitio o gastar suela de zapatos, si me permitís la broma, o gastar nuestro tiempo desplazándonos de un sitio a otro, ¿vale? Pero cualquiera podemos obtener esa información de una manera muy económica. También es importante decir que hay sistemas que cobra, ¿de acuerdo? Por dar acceso a esa información pública porque te la dan de una manera mucho más estructurada, porque te dan un número mayor de registro de los que puedes obtener, por diversas razones. Luego vamos a ver algunas herramientas, de hecho, vamos a ver Maltego, vamos a ver la versión Community Edition, que es la pública y, bueno, pues te da información bastante limitada. Evidentemente, también hay un negocio alrededor del tema de OSINT que, lógicamente, las empresas quieren explotar. Vale. La mayor parte de esta información, como digo, también se obtiene de manera gratuita. Quizás no todo lo rápido que nos gustaría, pero se puede hacer. Luego, tiene mucha facilidad de acceso al tratarse de fuentes abiertas, como digo. Habitualmente suele ser información que se suele actualizar en función del tipo de información que se publique. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre una persona que se activa en redes sociales, vamos a obtener siempre esa información en las minutos si tenemos la aplicación adecuada. Luego, sobre todo, si es información, por ejemplo, relacionada con empresas y demás que sigue siendo activa, pues vamos a estar con información actualizada de manera permanente. Es muy útil para cualquier tipo de investigación. Ya hemos visto un poco los ejemplos hace unos minutos. Se complementa muy bien con otros métodos para el tema de obtener información o recopilación de información. Por ejemplo, puedes buscar información de una persona. Un policía o un investigador puede acceder a información pública de esa persona a través de la red antes de llevarla a un interrogatorio físico o hacer una consulta o algo. Es decir, obtener mucha información que nos pueda ser de utilidad para una investigación. Y luego, por supuesto, para cualquier tipo de análisis que se tenga que hacer de un objetivo, una empresa o lo que sea, pues va a acelerar muchísimo ese proceso, sobre todo por el tema de la automatización. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Así que, a pesar de que son pocas, son muy importantes. En primer lugar, es el exceso de información que vamos a identificar y que en muchas ocasiones va a ser poco clara. Y si no tenemos experiencia, pues vamos a sentirnos un poco abrumados. Y en Internet hay muchísima, muchísima información. Luego vamos a ver un ejemplo. Yo sé que la aplicación está limitada a un número de resultados concretos, pero vais a ver que sale un montón de información que, bueno, pues lógicamente va a suponer un gran trabajo el clasificarla y el analizarla. ¿De acuerdo? Uno de los principales problemas que tiene cualquier persona que se introduce en el tema este de OSINT es que, a veces, con tanta cantidad de información, no es capaz de llevar a cabo una jerarquización o un filtrado adecuado que le dé resultados en el trabajo que esté haciendo. Y luego la otra característica que hay, que también es extremadamente importante, es las fuentes que hay, pues tienen una fiabilidad, vamos a decir, dudosa. ¿Tudosa por qué? Bueno, pues porque las herramientas van a recopilar gran cantidad de información y en muchas ocasiones, pues pongámonos como ejemplo los medios de comunicación. Pues un medio de comunicación dice que Marco Lozano ha investigado un sistema o ha desarrollado un sistema que le permite avanzar en la investigación contra el cáncer de colon. Otro medio de comunicación dice que Marco Lozano, tras su periodo de investigación, ha sacado un método que va a permitir curar el cáncer de colon. Y otro tercer medio de comunicación va a decir que Marco Lozano ya tiene la cura contra el cáncer de colon. Vale, es decir, son tres informaciones que son parecidas, que tienen cierta relación, pero son contextualmente completamente diferentes. Vale, pues esto es lo que ocurre un poco con la parte de las fuentes. Vale, es decir, muchas veces acumulan información errónea o que es poco veraz, por lo que hay que tratar de aprender. De hecho, es un proceso de aprendizaje que en ocasiones es un poco largo. Tratar de sacar lo que es el polvo y paja del grano, de lo que realmente interesa. Vale, ¿quién puede sacar provecho? ¿Quién son los más interesados en este tipo de cuestiones? Bueno, poco los hemos dejado entrever en las diapositivas anteriores. En primer lugar, pues bueno, los gobiernos y agencias gubernamentales. Básicamente, como decía Sir Francis Bacon, información es poder. Y lógicamente, cuanta más información puedan obtener para cualquier propósito, para, por ejemplo, obtener una ventaja competitiva frente a otro gobierno, o saber qué es lo que está haciendo una empresa para tratar de, no sé, regular algún tipo de normativa, etcétera. Es decir, esto tiene muchísimas utilidades para los gobiernos y cualquier administración pública. Por supuesto, para todos los departamentos de ciberseguridad. Vale, cada uno pondrá el foco en la información que realmente le interesa conocer. Y en el caso de los departamentos de ciberseguridad, pues sobre todo, pues un poco orientado a lo que comentábamos antes, de fake news, desinformación y demás, pues uno de los aspectos más importantes, pero luego también aplicado a la ciberinteligencia, pues el hecho de obtener información, por ejemplo, de sitios web que han sido hackeados, indicadores de compromiso y otro tipo de cuestiones. Luego, para las empresas y cualquiera de sus departamentos transversales, vale, pues por ejemplo, recursos humanos, para tratar de analizar los perfiles de una persona, vale, marketing, para ver cómo está la competencia frente a la venta de un producto, comunicación para analizar o procesar, pues por ejemplo, las notas de prensa que saca otra organización, la competencia o cualquier tipo de organización que queramos controlar. Los financieros es lo mismo. Los periodistas, por supuesto, son uno de los que están especializándose ahora mismo en todo el tema de OSIN, porque les facilita muchísima información y les permite contrastar de una manera relativamente rápida las informaciones de multitud de medios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, como hemos comentado antes, y los investigadores, y luego, por supuesto, también a los atacantes y los ciberdelincuentes. Vale, gran parte de los ataques, y sobre todo ataques muy importantes que ocurren en las organizaciones, están perpetrados por este tipo de personas que han obtenido de manera previa información publicada en fuentes abiertas. De acuerdo, entonces, bueno, esto es una cuestión que realmente, pues a las empresas de ciberseguridad les preocupa muchísimo. Vale, luego vamos a ver lo sencillo que puede ser obtener un montón de direcciones de correo de manera automática. Aunque sí que es cierto que las pruebas de concepto las voy a hacer con Arsis y desconozco ahora mismo qué información podremos obtener. Pero doy fe que con otro tipo de compañías, con estudios y análisis que he hecho, funciona o se obtiene muchísima información. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño guiño a lo que os comentaba, es decir, de OSIN versus ciberinteligencia. Y bueno, básicamente, aplicado a un poco a lo que es la ciberseguridad, la ciberinteligencia, básicamente es el análisis y la interpretación de la información que va a permitir obtener lo que se denomina un conocimiento profundo que luego permitirá tomar decisiones que sean lo más oportunas para tratar de responder a aquellos tipos de amenazas o ciberataques que puedan generar más o menos impacto que estén concretados en el sistema de protección. Luego, además, nos va a permitir mejorar el conocimiento sobre aquellas amenazas que sean más importantes y que puedan afectar a alguna organización. Sobre todo, habitualmente suelen implementarse sobre las propias organizaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una organización que se dedica a la gestión energética que una que se dedica al tema de la agricultura. Pero el objetivo es lo mismo, es tomar las mejores decisiones posibles para dificultar las operaciones que puedan llevar a cabo algún tipo de atacante. ¿Qué es lo que no es la ciberinteligencia? Bueno, pues lógicamente no se trata de, por ejemplo, una colección de feeds o direcciones IP o hashes maliciosos que podamos listar, porque eso al final no aporta nada, es un conjunto de datos que sin su procesamiento no puede servir para mucho. Tampoco es un feed de vulnerabilidades, tampoco son informes de ciberamenazas y tampoco son plataformas para la gestión de indicadores de compromiso o similar. ¿Qué es la ciberinteligencia? Pues es el conjunto de todo lo que he dicho anteriormente que se procesa para conseguir estos dos puntos que os he comentado aquí. En este sentido, ¿a quién se le puede ofrecer la información de ciberinteligencia? Bueno, pues un poco, casi casi a los mismos perfiles que hemos comentado antes con el OSI. Lo que ocurre es que aquí tenemos una capa, como suelen decir los desarrolladores, le aplicamos una capa de inteligencia artificial y ya tenemos una herramienta de ciberinteligencia. En cierto modo es así, pero es un poco más complejo. En el caso de ciberseguridad, no voy a entrar en los detalles de todo lo que hay ahí, pero bueno, trata de identificar vulnerabilidades, trata de identificar los actores maliciosos, identificar información que se haya hecho pública, relacionados, por ejemplo, con tarjetas de crédito, credenciales, IPs y demás, y un largo etcétera. En el caso de recursos humanos, y orientado también a la ciberseguridad o a la seguridad de la propia compañía, bueno, pues se determina un perfil de insiders, que son esa gente que está dentro de la compañía y que por algún motivo quiere perjudicarla. Hacer un análisis de las nuevas incorporaciones. Hace muchos años recordemos que las empresas o las compañías querían llevar a cabo o llevan a cabo la investigación en redes sociales para tratar de ver si la gente que van a contratar realmente es interesante o no. A ver si me ha quedado aquí el vmware que lo estaba arrancando. Ya está. Es decir, si es una persona que sale mucho de fiesta o hace cosas raras y demás, bueno, pues no se le contrata y demás. Luego, también para llevar a cabo o analizar qué posibles ataques de ingeniería social pueden cometerles, etcétera. Luego, el marketing de comunicación, bueno, pues para valorar la reputación empresarial, para identificar fake news, para identificar campañas de desinformación, etcétera. En el caso de financiero y legal, bueno, pues un poco también relacionado con la parte de ingeniería financiera asociada al blanqueo de capitales, fraude financiero, etcétera. Muchísimas aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las características de la ciberinteligencia? O sea, pues como hace OSIN, ¿vale? Recopila muchísima información de múltiples orígenes, pero en este caso lo que sí se trata de hacer es obtener un resultado que sea un producto interesante, final y que no sea un falso positivo para entenderlo. ¿Vale? Es decir, que nos dé una información que sea de utilidad. ¿De acuerdo? Que ese sistema sea capaz de llevar a cabo todas las operaciones con las tecnologías habilitadoras que sean y que nos dé un resultado final. Luego, pues nos va a permitir crear alertas personalizadas cuando encuentre alguna cosa que esté parametrizada dentro del sistema y sea interesante. Permite obtener indicadores de compromiso para tratar de compartir con otras organizaciones, indicadores de ataque. Trata de lucidar, pues, campañas activas, por ejemplo, de phishing y otros propósitos. Y luego, además, también tratan de inferir cuál es la probabilidad de que los diferentes riesgos de ciberseguridad se puedan materializar en algún contexto. ¿Vale? En ese sentido, ¿cuál es la importancia? Bueno, sobre todo por estos tres elementos, ¿no? Sobre todo quién va a llevar a cabo esas acciones maliciosas, por qué las llevan a cabo y cómo las llevan a cabo. De esa manera vamos a poder obtener, a través de la Asistencia de Ciberinteligencia, las acciones que sean de menor sofisticación, ¿vale? A las más sofisticadas. Como veis ahí, en la parte de más sofisticada tenemos o encontramos a los gobiernos, ¿de acuerdo? Que son los que más dinero pueden invertir en herramientas de ciberseguridad y que pueden perjudicar enormemente, bueno, pues, habitualmente a otros países, ¿no? O a ciudadanos de otros países sin entrar en muchos más detalles en este aspecto. Vale, y vamos a pasar ahora, después de esta introducción, un poco a los casos de uso, ¿vale? Es decir, cómo podemos emplear esa información y luego al final os mostraré, pues, también otro caso de uso, lo que pasa que no lo, o sea, os lo contaré, no lo voy a llevar a cabo para que veáis un poco y leéis todo esto que os estoy contando. ¿Vale? ¿Qué casos de uso vamos a ver? Bueno, obtención de información asociada a un dominio, información específica a partir de un dato, por ejemplo, de un correo electrónico a través de un nombre de una persona. Luego, obtención de cualquier tipo de información con un único dato, ¿vale? Y luego, pues, obtención de información a través de diferentes servicios online. Es decir, como una abejita poquito a poco. Vale, vamos a utilizar principalmente estas cinco aplicaciones de Harvester, Maltego, Lampire, Google Hacking Database y OSINT Framework. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a ver la aplicación de Harvester, ¿vale? La aplicación de Harvester es una aplicación que lo que hace es recopilar información. De diferentes motores de búsqueda y mostrar toda esa información asociada a un dominio. ¿De acuerdo? Entonces, mientras arranca la Cali. Aquí, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esta aplicación? Lo que os comentaba antes. Yo quiero saber, pues, todos los correos electrónicos, DNS y cualquier tipo de información que me pueda facilitar esta herramienta, que básicamente es esa, de una compañía, ¿vale? De una compañía que tenga un nombre de dominio. Entonces, simplemente introduciendo el nombre de dominio y los parámetros correspondientes, ¿vale? Lo va a hacer de manera automática. ¿De acuerdo? Yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Ahora, sí que es cierto que para que funcione de manera completa esta herramienta es muy interesante que introduzcamos o incluyamos las APIs de diferentes redes sociales o servicios de búsqueda, como SODAN, especiales un poquito, porque si no nos va a dar información bastante limitada, ¿vale? Al final, como se suele decir, en muchas ocasiones hay que sacarse la foto. Es decir, hay que pagar por ello. Pero para llevar a cabo investigaciones es suficiente, ¿vale? No es necesario pagar para ello. De hecho, sobre todo, os lo digo para, como os comentaba al principio, que os pique un poco el gusanillo. Vale, como decía, simplemente la aplicación súper sencilla, ¿vale? Bueno, ponemos el dominio, aquí tengo el comando ya metido, asys.es y vamos a buscar en Google, a ver qué nos sale. Esto va a llevar un ratito. Ay, perdón, perdón, que en la última actualización, o las últimas actualizaciones, creo que no estaba el motor de búsqueda de Google. Estos son los diferentes motores de búsqueda sobre los que hace el ejercicio la aplicación, ¿vale? Esta es la información y efectivamente Google no está. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacer aquí el all, ¿vale? Que serían todos y listo. Fijaros, aquí me sale lo del missing API key. Es decir, si tú necesitarías la API key, que es el identificador para configurar estos parámetros y que puede hacer las búsquedas directamente en estos elementos que aparecen por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lógicamente va a tardar un ratito y, mientras tanto, pues podemos ir avanzando sobre lo siguiente. Bueno, todas las aplicaciones que vamos a ver aquí hoy, salvo una, son completamente gratuitas. Es decir, las podéis descargar y podéis cacharrear un poco con ella. Vale, bueno, comentar que lógicamente toda la información que se puede obtener a través de este tipo de aplicaciones, pues a un ciberdelincuente o alguien que quiera hacer daño a la organización, pues puede obtener información que le puede facilitar ese tipo de cuestiones. Vale, lo siguiente, Maltego. Vamos a ver, pues, información específica a partir de un dato. ¿Qué es Maltego? Bueno, Maltego es una aplicación que utiliza múltiples servicios y que tiene, pues, el potencial de poder encontrar información sobre muchísimas cosas, ¿vale? Desde monederos cripto, personas, dominios, DNS, etcétera, etcétera. Y luego, además, tiene la posibilidad de cruzar datos para obtener, pues, información relacionada con teléfonos, perfiles en redes sociales y un larguísimo, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros necesitamos buscar el teléfono de una persona que es bastante pública y que se mueve, por ejemplo, en entornos empresariales y no tenemos información, quizás con esta herramienta podamos tener la suerte de obtener su número de teléfono o similar. Es un caso de uso, quizás un poco bizarro, un poco raro, pero podría conseguirse. Luego comentar que Maltego la versión Community Edition, que es la versión gratuita y que tenéis que registraros para poder descargarla, pero no tiene ningún coste, viene bastante limitada, lamentablemente. Pero es interesante para cacharrear un poco. Bueno, finalmente, dejar Bester ha finalizado y vamos a ver qué es lo que ha encontrado. Bueno, aparece aquí mucha, si me permite la expresión, mucha morralla. Como Arsis es una empresa que se ha fijado en el tema de dominios, bueno, habría que analizar un poco todo esto, pero fijaros, lo que me ha sacado de manera automatizada, sin que yo haya hecho prácticamente nada, pues, ASN se ha encontrado 5. ¿Vale? Bueno, tenemos la información, la web de la empresa, 57 IPs asociadas a Arsis, disculpadme, Arsis, pues, estoy haciendo algún link de algo, pero yo creo que no. Bueno, luego cuatro direcciones de correo, que son las típicas, aquí no sé si es un HONI, este o es una dirección simplemente como pone aquí el ejemplo de Arsis, y luego 548 host. Y esto lo ha hecho, como habéis visto, en dos minutos mientras se está hablando con vosotros. Vale, pues, aquí tenéis un caso de lo sencillo que es. Vamos ahora con Maltego, ¿vale? Arranco Maltego. Disculpadme que, aunque Fran ha dicho que estoy al 100%, ya os digo yo que no estoy al 100% del tanto. Entonces, a ver, a ver, ¿dónde estás Maltego? Por aquí, a ver si te puedo mover. A ver, está arrancando los módulos. Maltego lleva un motor de Java por detrás también, y eso, pues, a veces le hace, bueno, que vaya un poquito a su ritmo, pero ya está arrancando. No me permite mover la ventana para no dejar esto en blanco. Ya está, aquí te tengo. Ahí, a ver. Sin las dimensiones. Ahí está, perfecto. Vale, está la interfaz de Maltego, y vamos a hacer ahora un par de búsquedas para que entendáis cómo funciona o lo que se puede obtener. Esta es una herramienta que es muy, muy, muy potente. ¿De acuerdo? Y si compramos una licencia, pues, va a ser muchísimo más. La versión Community nos viene limitado al número de resultados a 12, ¿vale? Pero fijaros que aquí tiene un máximo que son de 10.000. Fijaros procesar toda esa cantidad de información. ¿Qué podemos buscar aquí? Bueno, pues, si minimizamos todas las categorías, podemos encontrar cosas relacionadas con criptomoneda, con dispositivos, con eventos relacionados con conversaciones, fechas, etc. Infraestructuras relacionadas con panners, identificadores de vulnerabilidades, perdón, y un larguísimo, etc. Nosotros lo vamos a hacer sobre el correo electrónico de una persona. ¿Vale? Aquí tenemos el buscador, podemos buscarlo por aquí, o directamente en la parte de eventos, pero ya os digo que es tremendamente potente. ¿Vale? Y es muy sencilla de utilizar. De acuerdo a que tenemos la ventana de propiedades o también podemos acceder directamente haciendo doble clic sobre la entidad que arrastramos. En este caso, vamos a hacer una búsqueda sobre una dirección que ya no existe, que era la mía, Lofan Robain Teco, que era como se llamaba antes. La voy a buscar. ¿Y cómo empezamos a recopilar información? Bueno, de una manera muy sencilla. Simplemente le damos un botón secundario sobre la entidad y aquí nos van a aparecer, aunque me aparecen en esta ventana, no sé por qué. ¿Por qué me aparecen aquí las transformaciones? ¿Por qué me aparecen en otro monitor? ¿Me cachis en la mar? A ver. Si no, no lo podéis ver. Pues esto no lo he contado yo con ello. Pero vamos a ver que me aparece aquí. Y no lo puedo mover. Marco, como idea, si quieres hacer una captura de pantalla y lo pasas a la otra, a la ventana que estás dando visualización, lo puedes hacer. No sé si así igual te arregla un poco la situación. Pero es que es súper raro esto. O sea, es el menú contextual lo que no me está apareciendo. ¿Vale? Pero bueno, igual lo puedo hacer desde el menú de aquí arriba, que es algo que tampoco suelo hacer yo habitualmente. Igual desde aquí, seleccionando la entidad y me voy aquí a transformaciones. Informaciones. A ver. No. Pum, pu, 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 que va. Bueno, el menú contextual... No, que rabia. Bueno, no pasa nada. Aparece varias cuestiones relacionadas con el correo electrónico. Una de ellas es buscar direcciones de correo asociadas a PGP. Es básicamente lo que aparece dentro del menú contextual. Entonces, hace una búsqueda de esto y no me ha encontrado nada. Pero, ¿por qué no lo puedo mover? Qué rabia. Condas. No, no lo puedo mover. Bueno, voy a hacer otra búsqueda. De acuerdo. Que sea, por ejemplo, que busque esta dirección de correo en un metabuscador. ¿Vale? ¿Qué metabuscador va a ser? Bueno, en este caso va a ser Bing porque Google tiene alguna característica que, bueno, en fin, no está... O sea, no puede acceder, por lo menos, a la versión Community. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí sí que me ha encontrado, de acuerdo, otra dirección de correo electrónico. Y que, además, esta información me permite obtener otro tipo de información dentro de las propiedades dinámicas, que es una URL. ¿Vale? Me da una URL aquí que yo, honestamente, no sé ni lo que es. Y que, bueno, podríamos acceder a esta URL para seguir tirando del hilo. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues podríamos llevar a cabo, pues por ejemplo, una búsqueda relacionada con un dominio. Uy, perdón, esto me ha venido al español. Domain. Y aquí, bueno, pues vamos a poner arsis.es, que imagino que no saldrá nada. Y a partir de aquí, pues con el botón secundario y sin verlas transformadas, puedo obtener los DNS, los servicios de Juis o todas las direcciones de correo electrónico asociadas a este dominio. ¿Vale? Yo voy a utilizar el del Juis, por si aparece alguna. Aquí nos dice que no. No he encontrado ninguna por si aparecía alguna en el... Lo que pasa es, claro, en dominios.es necesita meter manualmente el CAPTCHA. Vamos a buscar los DNS de este dominio. Vale, tampoco me encuentra nada. Arsis tiene poca información por ahí publicada. Vamos a ver archivos que puedan estar publicados en algún motor de búsqueda. Fijaros, ¿vale? Aquí he buscado archivos que estén publicados por Arsis en el motor de búsqueda BIM. Y me salen, como ya os comentaba antes, está limitado a 12 resultados y no tenemos más. Pero si nos vamos a las propiedades dinámicas, ¿vale? Nos vamos a ver incluso la ruta de dónde está esto. Podríamos copiar esto, irnos al navegador y obtenerlo. Vale, esto en cuanto a correos, dominios. En cuanto a persona, por ejemplo. Vamos a hacer una nueva. Metemos la entidad persona y vamos a poner aquí en reyondow Marco Lozano. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas podemos obtener de... Ay, no me la he guardado. ¿De Marco Lozano? Bueno, pues ahora veremos. Lo que es el menú contextual y que lamentablemente no veis, pues podemos obtener información de correo electrónico. ¿De acuerdo? No le voy a meter ningún parámetro para que no lo haga entero. ¿Vale? En este caso, ta, ta, ta. Me han salido aquí otras 12 direcciones de correo que, como veis y como os comentaba antes, algunas no tienen nada que ver. Yo diría que las 12, es decir, va a obtener mucha información que vamos a tener que procesar y analizar. Vamos también a buscar, a ver si nos aparece algún teléfono asociado a esta persona. ¿Vale? Phone number. Lo ejecutamos. Y en este caso, pues también aparece una serie de números de teléfono que, por el prefijo, bueno, habría que analizar. Ya os digo que ninguna es mía. Pero fijaros que la herramienta para acceder a esa información es muy, 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 muy rápida y muy, muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? Es decir, luego también podríamos buscar si tengo algún tipo de mención. O no yo, es decir, ese literal, ¿no? Si hay alguna mención a mi nombre en algún sitio web, yo lo estaba buscando, ya os digo, a través de Bing. Y aquí, como veis, pues efectivamente encuentra otras... A ver este de LinkedIn, si ha acertado. Fijaros, LinkedIn, marcolozano441, otro no sé qué, marcovirginio, marcolozano, tombalsexas, y na, ta, ta, ta. No soy yo ninguno. ¿Vale? Es decir, si tuviéramos la versión de pago seguramente saldrían muchos más y en algún caso pues estaría yo por ahí metido. ¿Vale? Simplemente para que conozcáis un poco cómo funciona esta herramienta. Yo creo que ha quedado pues bastante expuesto la funcionalidad que tiene, ¿no? ¿Cuál es la siguiente que vamos a ver? Bueno, pues en este caso la Ampire. ¿Vale? La Ampire es una aplicación de pago. Antes tenía un pequeño, se podía hacer un pequeño truquillo con ella. Que era, bueno, pues utilizar cuentas de correo, vamos a decir, creadas al azar para obtener fotons, que es la moneda o los créditos con los que utiliza esta aplicación y que nos permitirá a través de un único dato obtener información de muchísimas cosas. ¿Vale? Además, sobre todo, esta herramienta es muy interesante en términos de ciberseguridad. A ver, la voy a mover para aquí. Voy a abrir la investigación que tenía para aquí. Donde, pues a través de una única dirección de correo electrónico me ha permitido obtener, esta es mía, ¿vale? Así que no hay problema en hacerlo pública. Me ha permitido obtener muchísima información en relación a esa dirección de correo electrónico. ¿Vale? Tarda un poquito en cargar. Pero yo mientras voy contando cositas. Y bueno, ya está. De acuerdo, tenemos aquí una dirección de correo electrónico y que, pues a través de esta dirección de correo electrónico ha determinado que está asociada a todos estos servicios. Además de los servicios que aparecen por aquí, también se ha visto asociada a fugas de información de bases de datos. ¿Vale? Estos grifitos que aparecen aquí con la gotita es que, pues ha estado en una fuga de datos. Hay alguna contraseña que me ha sacado, que la he metido por aquí detrás porque no quería liquearla. Tengo identificadores de perfiles de diferentes servicios. Es decir, aquí metiendo un único dato ya voy a obtener muchísima, muchísima información. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos buscar? Bueno, pues podemos buscar por muchísimos campos. ¿De acuerdo? Desde Telegram ID, URL, NIF, teléfono, correo, dirección, ASN, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que os comentaba, es decir, si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, por NIF o por ASN, me da igual. ASN, aquí nos va a decir el coste que tendría de fotones y el saldo que hay de fotones. Aquí hay que cargar periódicamente esos fotones para que funcionen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, continuamos con la siguiente. La siguiente sería los in-framework. Los in-framework es un conjunto de herramientas que están publicadas. Lo que ocurre es que son herramientas que no están integradas en un único sitio, sino que tendríamos que ir una por una. Es decir, por ejemplo, queremos identificar aquellas relacionadas con direcciones de correo. Que sean de búsqueda, de verificación, de fuga de datos. Bueno, pues esta que seguramente la conozcamos todas, ¿vale? La half-by-bin-pound, ¿vale? Para fuga de datos. Pero si, por ejemplo, queremos verificar una dirección de correo electrónico, pues podríamos ir aquí. Una dirección de correo electrónico, no sabemos si funciona o no. Ahí está, mira, es de pago también. Hay que registrarse, mail tester, email validator. Este es el único problema, ¿vale? Que estas herramientas hay veces que no las actualizan periódicamente. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, ¿vale? Marco Lozano, arroba, teco.es. Vale, pues vemos que, y esto lo voy a dejar aquí porque me sirve para explicar el último caso. Podemos acceder a mucha información. Por ejemplo, el chequeo de nombres de usuario a través de motores de búsqueda. Pues, por ejemplo, este link checker, si yo quiero mi red social de Twitter, Marco Alome, quiero hacer una investigación sobre este usuario para conocer. Yo sé que está en Twitter, pero yo no sé si está en Facebook, ¿vale? Yo con esta información ya sé que este usuario, ¿vale? Puede tener cuentas en estos sitios donde está marcado en rojo, ¿vale? Simplemente conozcáis un poco el concepto. Vale, hay multitud de herramientas, no sé cuántas herramientas hay. Como se diría vulgarmente, cienes y cienes de herramientas, pero son muchísimas, ¿vale? De metadatos, de traducciones, de coding, de coding, de formatos, etcétera, etcétera. Vale, luego tenemos una que es especialmente particular, pero que la hemos visto antes, que es la utilización de Dorkins a través de la parametrización, en este caso, de Google. Y esta herramienta, Google Hacking Database, lo que nos va a permitir es directamente acceder a información que está o se puede ver desde Internet y que normalmente está asociada con problemas que ocurren en aplicaciones que están publicadas en Internet. Bueno, gestores de contenidos, plugins, etcétera. Si busco, por ejemplo, Joomla, que es un gestor de contenidos, pues aquí con los diferentes Dorks o parametrizaciones en la URL, me dice que, por ejemplo, esta de site, Joomla Login, hipotéticamente, si yo la busco en Google, me va a listar, no va a entrar ninguna, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues páginas de login para que me muestre el formulario de acceso al backend de Joomla. ¿De acuerdo? Y luego, por último, el caso de uso que llevamos a la práctica en un congreso. Me lo llevó a cabo un compañero mío, Asier, y que, bueno, pues a través de los diferentes correos de los asistentes, lo que se hizo fue buscar en... En Hafa, Ping, Pound, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho ahora. Es decir, imaginad que este fuera un correo de los asistentes al congreso. Aquí me aparecía, bueno, en mi caso aparece que ha sido liqueado en Adobe, LinkedIn, en algún lado más. Entonces, yo lo que hago, el siguiente paso, se comprueba que han estado involucrados en una brecha, se descarga la base de datos si están disponibles. Podemos hacer una búsqueda, pues, lo hace Adobe Preach Database 2013 y seguro que nos sale algún enlace por aquí. Imaginemos que lo podemos encontrar o que lo tenemos en algún sitio. ¿Vale? El siguiente paso es obtener la información que está en esa base de datos. Es decir, vamos a obtener un listado de registros que puede estar la información hasheada o no y podemos romper la contraseña. En este caso, las contraseñas estaban codificadas en MD5 y se pudieron dar la vuelta a unas cuantas. Y luego comprobamos si había acceso a alguno de los servicios más habituales como Gmail, Yahoo, LinkedIn y demás. De un total de 20, ¿vale? Se consiguió acceso, me parece que entre 5 y 7. No recuerdo ahora mismo el número. ¿Vale? Y con la autorización de la organización y de los propios implicados se dejó en evidencia que es muy fácil, pues, bueno, como reutilizamos contraseñas y conocemos todos los servicios que son más populares, pues, es relativamente sencillo que con esa dupla, ¿no? De reutilizar contraseñas y demás, pues, se pudo acceder a Gmail y, lógicamente, si accedes a un servicio de correo electrónico, pues, tienes también la llave para poder recuperar contraseñas de otros servicios y no hay factores de autenticación adicionales al vital. Vale. Y con esto, pues, nada, espero que os haya resultado interesante. Sé que ha sido un poco, quizás, rápido e intenso. Y ahora nada, si tienes alguna cuestión, alguna pregunta, queda a vuestra disposición. Pues, muchas gracias, Marco. La verdad es que el tema es súper interesante y súper actual, sobre todo por el tema de las fake news que, pues, todos recibimos o que todos en algún momento hemos, nos ha llegado información falsa. Y de cara también, pues, otras vías como pueden ser, quizás, el phishing, spam, pues, yo la verdad es que lo veo súper, súper actual y algo que dé interés para todos los usuarios. Antes de pasar a la ronda de preguntas, sí que me gustaría dejaros un enlace por si os gustaría dejarnos algún tipo de reseña en internet, ya sea, pues, por los webinars que hacemos o los servicios que ofrecemos, de cara a la ronda de cara a la ronda de cara a la ronda de información, de que nos podáis hacer llegar al respecto. Y si os gustaría, pues, tenéis ahí el enlace que os acabo de dejar en el chat para que, pues, podéis hacernos cualquier comentario o sugerencia en el caso de que queráis comentarnos algo al respecto. Por lo que veo, no hay muchas preguntas, pero sí que hay una interesante de cara a que nos comentaban un poco, pues, que cuál sería igual la herramienta que tú ves más precisa o que pueda darnos información más fiable de cara a las que nos has mostrado. No sé si hay alguna que tú tengas preferencia o igual hay que hacer un poco evaluación de información de diferentes para obtener un resultado más veraz. ¿Cómo lo ves? A ver, yo, particularmente, por el ámbito al que me dedico, que es ciberseguridad, ¿vale? Yo no utilizo las herramientas para otro propósito. Yo, la que mejor resultado me da es Lampire, ¿vale? Pero es de pago. Me da, o sea, es hiper precisa, muy concreta y funciona excelentemente bien. Evidentemente, pues, lógicamente no todo el mundo puede acceder y mucho menos para tomar un contacto, pero Maltego en su Community Edition, ¿vale? Con la configuración de transformaciones y demás, también es muy resultona. Pero es que, como el mundo de OSINT es tan extremadamente amplio, no podemos limitarnos a una sola herramienta. Por ejemplo, hay otra que es muy interesante, que se llama IKI, ¿vale? Que es completamente gratuita y que si conectamos las APIs, que también suelen ser gratuitas en la mayor parte de servicios, también nos dan muy buenos resultados. Está Sherlock, también, bonito nombre para una aplicación de estas características. Y Reconengie, también. Pero para mí, o sea, para responder a tu pregunta, Fran, yo me quedo con Lampire. Vale. Que sería de pago, ¿verdad? Como nos comentas. Ahí ya sí que tendríamos que hacer un presupuesto para usarlo. Insisto que para usarlo no es que sea muy cara. Hombre, si vas a hacer investigaciones a destajo, como digo yo, es decir, si quieres hacer 200 investigaciones al mes, quizás sale un poco cara. Pero me parece que hay un plan por 21 euros al mes que para aprobarlo está bien. Pero insisto que no es necesario utilizar esa aplicación para introducirse, tener una pequeña toma de contacto con todo lo relacionado con OSINT. Vale. Pues vamos a dar un poquito más de tiempo para ver si nos llega alguna pregunta. Y como estamos actualmente un poco en época de elecciones, ¿no? Con las campañas de elecciones y nos suele llegar mucha información de todo tipo. No sé si te parece un poco interesante comentarnos todas esas campañas que nos suelen llegar de información, de temas de desprestigios. No sé si para este tipo de herramientas también nos valdría tener un poco de información o claridad. Porque has comentado también que para periodistas pueden ser herramientas muy eficaces o muy veraces de cara a contrarrestar información. No sé si para este tema, por ejemplo, que en el que estamos en estas últimas semanas un poco sumergidos, si igual también a nivel de usuario o a nivel igual ya de empresas, como decías, de periodistas o empresas dedicadas a la información. Si esto también les podría ser útil o si podrían tener o sacar información de este tipo de información que nos llega últimamente. Aquí es importante distinguir dos cosas. Por un lado, estas herramientas lo que hacen es obtener toda la información. Veraz y no veraz. El trabajo del analista consiste en tratar de inferir cuál es la buena y cuál es la mala. Para ello, estas herramientas nos ayudan, por ejemplo, los siguientes. Si yo ahora, y atendido un poco al supuesto que planteas, imagínate con este barullo que hay en Melilla, me parece que es, con el tema del fraude de los votos por correo. Yo soy un periodista y quiero contrastar si realmente lo que aparece por la televisión o la información que me llega por redes sociales es realmente la información veraz o no. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pues voy a hacer una, por ejemplo, en Maltego, crear una transformada relacionada con información en páginas web, es decir, términos que aparezcan en las web, y busco, perdón, fraude, votos en Melilla, es decir, una cadena, lo mismo que haría en un buscador. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una amalgama bastante grande. Bueno, en el caso de la versión Community obtendré 12 resultados exclusivamente. Y lo que puedo hacer yo como periodista o analista es ver cuál es la información que más se repite. Pues han detenido a fulano, a mengano, otro que dice esto es por culpa del PP, otro que dice que esto es por culpa de Vox, otro que dice que esto es por culpa de Ayuso, otro no sé qué. Y entonces yo, viendo eso, al final me voy quedando con los resultados que más se repiten. No tiene por qué ser el resultado verdadero, pero eso ya me da un contexto donde tengo una información que se repite mucho. Lo dejo de lado. Por supuesto, descarto todas las que decían culpa del PP, Vox y de Ayuso. Y a partir de ahí, con esa información que he separado, la tengo que analizar. Tengo que ver qué es lo que pone, qué es lo que dice, si más o menos dice lo mismo, si dicen cosas diferentes. Si dicen, por ejemplo, todas lo mismo, todas exactamente o con muy pequeñas variaciones, puedo sospechar también que pueda tratarse de una campaña, una campaña que ha sido distribuida a través de notas, de muchísimos elementos, por ejemplo, que hayan suplantado a un medio de comunicación de una administración pública que se encarga de trasladar esas notas, que muchas veces no se enteran ellos mismos de las notas de prensa que publican. Entonces, eso me va a servir para llevar a cabo ese análisis, pero claro, lo tengo que analizar. No me va a dar, como tú dices, la información veraz o la noticia real o la noticia definitiva. Lo que me va a servir es para llevar a cabo un análisis y procesar toda esa información. Luego, evidentemente, hay sistemas de inteligencia que son capaces de automatizar esa tarea, además de hacer el OSINT, te hacen el procesamiento de la información y te dan un resultado procesado ya diciendo que esto puede ser verdadero, puede ser falso o puede ser dudoso. Y luego, aparte, está ya el sentido común de las personas que, lógicamente, tras la lectura de la noticia tendremos que dilucidar si se trata de algo falso o no. Vale, vale. Más que nada es por el tema del análisis, ¿no? Sobre todo. O sea, tiene que ser el usuario final o el usuario que va en búsqueda de estos, quien haga su propio análisis o el análisis que corresponda en cada caso y a partir de ahí ya ser quien maneje la gestión de lo que puede ser veraz o de las determinaciones que él tome según el estudio que haga. Pensar que esto lo que hace es recopilar la información que está con acceso público. Es decir, luego ya, si es más preciso o menos preciso, ya tendremos que parametrizar la herramienta. Por ejemplo, cuando se trata de una dirección de correo electrónico, una dirección IP, sabemos que es esa dirección IP o ese correo electrónico. No queremos sobre otro. Y entonces, la búsqueda sí que va a ser perfectamente precisa. Pero cuando se trata, por ejemplo, de esto de una fake news o identificar que noticias son verdaderas y cuáles no, es más complejo. De hecho, los sistemas de inteligencia para tratar de inferir esas informaciones son sistemas de aprendizaje que yo creo que todavía les falta mucho por aprender. Sí, porque la evolución todavía de la inteligencia artificial todavía está por lograr sus mayores éxitos, por así decirlo. O sea, está simplemente trabajando en su base o en lo que serían sus inicios y todo se tiene que ir perfeccionando poco a poco en este caso. A nivel de preguntas veo que no tenemos ninguna. No sé si te gustaría dar algún apunte final de cara un poco a todo lo que hemos hablado o si quieres damos por finalizado un poco ya el webinar. Apostillaría simplemente para los 19 que quieran, por supuesto, agradecer la asistencia, la presencia. Si no queréis que os encuentren, no dejéis información. ¿Vale? Podéis buscar información acerca de mí, vais a encontrar básicamente información de ámbito profesional porque no me queda otro remedio. Pero no me vais a encontrar ni en Facebook, en Twitter no me vais a encontrar porque tengo una cuenta que necesito para el trabajo, en LinkedIn la profesional, pero en mi caso no me deberíais poder encontrar en ningún sitio más. ¿Por qué? Porque lo que publicamos en Internet se queda en Internet. Es muy difícil luego eliminarlo, a pesar de que existan normativas como el derecho al olvido y demás. Es muy complejo. ¿Vale? Entonces, simplemente terminar. Si no queréis que os sienten, no dejéis información. Pues muy bien, pues muchísimas gracias Marco por tu colaboración con nosotros hoy. Ha estado súper interesante. Espero que puedas estar con nosotros en las próximas semanas, en próximos webinars. Ya sí que he recuperado al 100%. Sí, esperemos. Así que vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Hasta luego. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!